Existiendo cuero insuficiente, damos inicio a la sesión ordinaria con el primer punto del orden del día. Señor secretario. La aprobación de las actas de 27 de diciembre y 10 de enero. ¿Alguna cuestión a las actas? No, disculpe, señor gobernador Montoya, es que le oí hablar y, como estaba mirando, no sabía si quería tomar la palabra. Muy bien, pues podemos proceder a su votación. Los que voten a favor. Señor, queda aprobada por unanimidad las tres actas y pasamos al punto segundo. Aprobación inicial, presupuesto 2013 y a acuerdos complementarios. Viene dictaminado despavorablemente por la Comisión Informativa. Tiene la palabra el señor Martín Iñárregui por tiempo de diez minutos en primera intervención. Cuando quiera, señor Martín Iñárregui. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. Hoy presentamos para su aprobación inicial el presupuesto general del Ayuntamiento de Leganés para el año 2013. Un presupuesto difícil de elaborar teniendo en cuenta las nuevas exigencias legales establecidas principalmente por la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. El proyecto de presupuestos que hoy presentamos se encuentra marcado por unos principios que han supuesto la base de elaboración de estos presupuestos y que son, a grandes rasgos, tres. La austeridad y contención del gasto público tendente a la reducción del déficit estructural heredado y de la deuda municipal. En segundo lugar, al apoyo a las empresas y familias de nuestra ciudad. Tan solo tengan como dato que siete de cada diez euros del presupuesto municipal se destina al gasto social y al mantenimiento de los servicios a los ciudadanos y a las empresas. Y, en tercer lugar, al fomento del empleo mediante políticas activas que permiten la instalación de nuevas empresas en el municipio y que generen empleo. Las cuentas del Ayuntamiento de Leganés que hoy presentamos para el ejercicio 2013 son rigurosas y realistas. El presupuesto de ingresos se ha calculado tomando como base los derechos reconocidos netos de la liquidación del ejercicio 2011 y el avance del 2012. Asimismo, se han tomado como referencia la previsión de la evolución económica recogida en los presupuestos generales del Estado. De este modo, los ingresos consolidados del Ayuntamiento y sus empresas experimentan una reducción del 9,8% respecto al 2012, ascendiendo a unos ingresos previstos de 213 millones de euros frente a los 236 millones de euros del año 2012. Al hablar de ingresos, resulta inevitable abordar el tema de las ordenanzas fiscales y precios públicos. En una situación inusual en este pleno, las ordenanzas fiscales fueron rechazadas en su aprobación inicial, impidiendo que se introdujeran diversas modificaciones que beneficiaban a los ciudadanos de Leganés. No obstante, el equipo de Gobierno del Partido Popular ya introdujo en el año 2012 una serie de modificaciones que tenían como claro objetivo ayudar a las familias y empresas de la ciudad y reactivar la economía municipal. Como breve resumen, basta recordar algunas de estas medidas, contempladas ya el año pasado, como la bonificación del 5% para los recibos domiciliados, la bajada del tipo del impuesto del IBI para conseguir que el recibo final no aumentara respecto al ejercicio anterior, bonificación del 50% en las licencias de apertura de nuevas empresas, bonificación del 95% en la pluvialidad municipal, disminución en el coste de velados de hostelería, congelación del importe del impuesto de vehículos de tracción mecánica, etc. Todas estas medidas ya supusieron el año pasado un ahorro a los ciudadanos de Leganés y a los empresarios de más de un millón de euros. Sin embargo, la negativa de la oposición a entrar a debatir la propuesta de ordenanzas fiscales para el año 2013, que contenía diversas medidas para permitir una mayor distribución de la presión fiscal y evitar la subida automática de algunos impuestos, ha ocasionado un grave perjuicio para los ciudadanos. Entre las medidas que proponíamos, es necesario destacar, por ejemplo, la bajada del tipo del IBI, la negativa a hablar y a negociar las ordenanzas fiscales por parte de PSOE, Izquierda Unida y ULEG, ha supuesto un incremento medio de los recibos del IBI de un 10% para todos los vecinos de Leganés. Otra de las medidas que proponíamos era la bonificación del 95% de la pluvialidad municipal, limitándolo solamente a la vivienda habitual y haciendo que la bonificación fuera más progresiva y más justa. En definitiva, en las ordenanzas fiscales y precios públicos aplicables en el año 2013, confluyen ya las medidas que este equipo de Gobierno propuso en el año 2012 y que pone en manifiesto el esfuerzo de este equipo de Gobierno, como ya he dicho, para apoyar a las familias y empresas del municipio, conteniendo la presión fiscal y estableciendo importantes beneficios, a pesar de los efectos adversos derivados de la negativa de los grupos de la oposición a debatir, negociar y aprobar las nuevas ordenanzas fiscales para el ejercicio 2013. No obstante, en beneficio de todos los ciudadanos, el Partido Popular ha traído nuevamente a este Pleno, lo veremos en el siguiente punto, modificaciones a determinados impuestos y tasas municipales. En lo que respecta al capítulo de gastos, como ya he anunciado al principio, este presupuesto que hoy presentamos se inspira en el principio de hostilidad en el gasto público. El consolidado de gastos se reduce un 10,4% respecto al año 2012. Más de 24 millones de euros menos de gasto. La finalidad de estos presupuestos es la de liberar recursos desde una Administración menos dimensionada y que estos vayan para los sectores productivos, que son los que deben de generar actividad y empleo. Les recuerdo que no somos las Administraciones públicas las que directamente creamos empleo, son los empresarios. En lo que respecta al presupuesto de gastos del Ayuntamiento sin empresas, debemos destacar el intenso esfuerzo realizado ya a finales del ejercicio 2011 y durante todo el 2012 para reducir gastos, manteniendo la calidad de los servicios. Ese esfuerzo se ve perjudicado desgraciadamente por la necesidad de hacer frente a cuantiosos gastos derivados de sentencias judiciales y por imperativos legales. Por ejemplo, citar, entre otros, la ejecución de una sentencia que nos ha llegado recientemente a este Ayuntamiento de 1,4 millones de euros por unas obras realizadas en legislaturas pasadas. En los tiempos recientes también nos han llegado numerosas sentencias que condenan al Ayuntamiento al pago de numerosas cuantías. En segundo lugar, también debido al incremento del tipo del impuesto del IVA en determinados contratos de servicio, al incremento del gasto de mantenimiento y suministro como consecuencia de la recepción de nuevos desarrollos urbanísticos, a los gastos derivados de la revisión catastral que evitará el catastrazo a los vecinos el próximo año 2014 y también la obligación de reflejar en el capítulo 9 la devolución al ICO del préstamo a proveedores. Sí, esos 22 millones de euros de facturas no pagadas que nos encontramos cuando el Partido Popular entró en el Gobierno de esta ciudad. A este respecto, señalar que 13 de cada 100 euros del presupuesto 2013 los destinaremos a pagar la deuda de proveedores herada del anterior Ejecutivo, es decir, las facturas dejadas sin pagar al término de la pasada legislatura y que, como ya he dicho, ascendían a 22 millones de euros y amortizar la deuda del Ayuntamiento. No obstante, si descontamos el pago de esta deuda, sí que tenemos que señalar como elemento positivo, ya lo anuncié anteriormente, que 7 de cada 10 euros del presupuesto lo destinamos al gasto social y servicios a la ciudadanía, 2 euros de cada 10 a la promoción económica y generación de empleo y 1 euro a los gastos de la Administración General y pago de sentencias de legislaturas pasadas. Y destinar 7 de cada 10 euros al gasto social y servicios a la ciudadanía solo es posible aplicando una estricta política de hostilidad y de contención del gasto corriente que podemos considerar superfluo, reduciendo el gasto en personal eventual y reduciendo aún más los gastos de representación y dieta. De este modo, el gasto en personal eventual se reduce un 30% respecto a la legislatura anterior, al pasar de 45 asesores a tan solo 32, incluido aquí, dentro de estos 32, los siete auxilios administrativos de los grupos de la oposición, de PSOE, ULEG e Izquierda Unida. El gasto general en publicidad de Ayuntamiento y Leganés Gestión de Medios se ha reducido un 20% respecto al año 2012, un 47 respecto al 2011 y más de un 73% respecto al año 2010. Respecto a este último año, el año 2010, nos estamos ahorrando más de un millón de euros en publicidad. Otro ejemplo de esta hostilidad es que la partida en la que se cargaban los gastos de representación de alcaldía se ha reducido en casi un 80% en tan solo dos años, pasando de 135.000 euros en los presupuestos de 2011 a tan solo 29.000 euros en los presupuestos de 2013. En cuanto a los gastos de capítulo 2 y capítulo 4 por delegaciones en comercio, industria y empleo, como elementos más importantes, se van a destinar más de 3,7 millones de euros del capítulo 2 a los programas de fomento y promoción de empleo. El presupuesto del capítulo 2 de esta delegación se incrementa un 12% respecto al año anterior. En cuanto a educación y cultura, recoge como actuaciones destacadas en 2013 la puesta en funcionamiento de programas de fomento de la excelencia, como los premios Estudia, el aula Cantemus o la Yincana Matemática, o partidas destinadas a la puesta en funcionamiento de la nueva biblioteca central. Esta delegación, la de Educación y Cultura, en los capítulos 2 y 4, cuentan para el 2013 con un presupuesto de 2,4 millones de euros. En cuanto a deportes, se incrementa el gasto de capítulo 2 más de 100.000 euros respecto al ejercicio 2012. La organización de eventos deportivos de alto nivel, como el inicio de la última etapa de la Vuelta Ciclista a España y la potenciación del deporte de base entre los niños y jóvenes de la ciudad, son el objetivo de esta delegación. En asuntos sociales, mencionar, por ejemplo, que se destinan más de 8 millones de euros a los programas de atención para niños, mayores y personas en situación desfavorecida. En festejos y participación ciudadana, cuenta con un presupuesto capítulo 2 y 4 muy ajustado de 860.000 euros. En medioambiente, la delegación es la delegación con mayor presupuesto, con 24,3 millones de euros, que sufre un importante descenso de 600.000 euros como consecuencia de la renegociación de los contratos de limpieza, una renegociación que se ha llevado sin reducir ningún servicio a los ciudadanos de Leganés. En cuanto a obras, infraestructuras y servicio, tiene un presupuesto de 14 millones de euros en los capítulos 2 y 4. Se contempla un aumento de partidas de mantenimiento de colegios, instalaciones deportivas, edificios municipales y distintos suministros. En cuanto a juventud y nuevas tecnologías, con 4,4 millones de euros, en capítulos 2 y 4 se contemplan diversas actuaciones para adoptar de más y mejores medios a los colegios de Leganés y para modernizar los recursos informáticos municipales. En conclusión, ya para terminar, señor alcalde, aquí más o menos les he desglosado de forma rápida las líneas generales del presupuesto del 2013. Les tengo que decir que, efectivamente, han sido unas cuentas difíciles de elaborar, atendiendo a las circunstancias extraordinarias con las que nos encontramos. En conclusión, son unos presupuestos que hoy presentamos, unos presupuestos marcados por la actual situación económica que nos exige rigor y austeridad. Son unos presupuestos realistas destinados a ofrecer los mejores servicios a los ciudadanos de Leganes. Muchas gracias. Gracias, señor Martín Iarrégui. Señor Calle, adelante. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes, vecinos y vecinas, señores y señoras concejalas. Resulta paradójico, señores del Gobierno, que en los diez minutos que han destinado a presentar estos presupuestos no ha llegado ni a un solo minuto el tiempo que han dedicado a hablar del empleo y del fomento del empleo. Ustedes, eso sí, han dejado claro que su propuesta va encaminada a reducir el déficit. Nos hablan, a día de hoy, de cuentas rigurosas y realistas, que su apuesta es el empleo, pero, sin embargo, al mismo momento se contradicen al afirmar que las Administraciones locales no son la generadora de empleo. Y en eso, cosa que estamos en absoluto o totalmente en desacuerdo, lo que sí le podemos recordar es que su Administración, para lo que ha servido, ha sido para destruir empleo, concretamente el de 39 trabajadores de esta casa a las que ustedes caprichosamente decidieron mandar al paro. Por lo tanto, lo que queremos empezar este debate es exigiendo la readmisión inmediata de esos 38 trabajadores. Y dirán, ¿no despidió 39? Sí, pero uno de ellos se ha prejubilado. Por lo tanto, lo que exigimos es la readmisión de esos 38 de manera inmediata. Miren, abordamos este debate presupuestario a 31 de enero del 2013. ¿Por qué a 31 de enero del 2013? ¿Por qué no se ha traído estas cuentas, este proyecto con anterioridad, para que hubiera entrado en vigor a 2 de enero, a 1 de enero o lo antes posible? Es debido a la parálisis y a la crisis en la que está viviendo su grupo en el Gobierno, señor Martín. Una crisis y una paralización que está lastrando al Gobierno de la ciudad, a la ciudad en sí y al desarrollo de la misma. Miren, los presupuestos del 2012, que ya están prorrogados y que están en vigor ahora mismo, a día de hoy, no han sido capaces ni de cumplirlo ni de desarrollarlo en su totalidad. Por lo tanto, carece de sentido lo que usted ha dicho cuando ha finalizado diciendo que son unos presupuestos rigurosos, realistas, las mismas palabras con las que define usted el presupuesto del 2012. Presupuesto que, por cierto, mes a mes lo han venido modificando. ¿Por qué? Porque no eran realistas, porque no eran rigurosos. Pero, sin embargo, ustedes adquirieron con todos los grupos de la oposición y con los vecinos y vecinas de Leganés una serie de compromisos que han sido incapaces de cumplir. Y se lo vamos a recordar a lo largo de nuestra intervención. Pero, si por algo se caracterizan los presupuestos que han acabado, han sido ejemplo de un Gobierno ineficaz, de un Gobierno inexperto, insulso y, al mismo tiempo, sobrepasado. Pero, señor secretario, sobrepasado todo junto. Que nadie lo relacione con las noticias que han aparecido en el día de hoy. Por lo tanto, sobrepasado todo junto. Miren, hay dos elementos muy importantes que queremos destacar, que el señor concejal no ha hecho mención al respecto. Y queremos destacar que este documento presupuestario ha sido examinado negativamente y se presenta este pleno con un examen negativo por la Comisión de Hacienda. Y que, como todos hemos podido comprobar al mismo tiempo, no han dedicado ni un solo minuto para hablar de cómo paliar el desempleo de las familias de Leganés. Porque, aunque ustedes lo quieran tapar, su gestión en este pueblo, en la Comunidad de Madrid y también en el Estado español, tiene como consecuencia que el paro sube. Por desgracia, el paro sube. Y sus medidas van encaminadas a llevar a España, a nuestro país, por lo mismo derrotero que los que se encuentran Portugal, Irlanda y Grecia. Porque no lo dice Izquierda Unida ni este portavoz. De cada tres parados que existen en la zona euro, uno es español. Lo insostenible del paro juvenil de los menores de 25 años es que, en Madrid, ocho de cada diez jóvenes menores de esta edad está en paro. Y ustedes, ante eso, en lo que concierne a Leganés, donde son 20.000 familias que están sufriendo esta situación, no han sido capaces de dedicarle un solo minuto. Y, desafortunadamente, los datos de desempleo más altos que se encuentran en la zona sur de Madrid están en nuestro pueblo. Los peores datos desde 1978. La peor crisis económica de la historia está incidiendo en las economías más débiles y ha generado, además, una crisis de valores y una crisis social ante lo que los ayuntamientos entendemos no podemos dar la espalda, señor Martín. Por lo tanto, consideramos en Izquierda Unida a los Verdes que el empleo ha de ser la prioridad fundamental que el Gobierno municipal de Leganés tiene que buscar para este año en el que estamos ya. Creemos que han perdido un tiempo precioso, 2011, seis meses y todo el año pasado. Atrás quedan sus incumplimientos para llevar adelante obras públicas de mejora Zarzaquemada, La Fortuna, Centro y San Nicasio, tal y como se acordó en este pleno. Las dos nuevas escuelas infantiles para Zarzaquemada y el barrio de San Nicasio, la nueva residencia de mayores, una política activa para la no destrucción de empleo público en el Ayuntamiento de Leganés y sus empresas municipales, además de las contratas municipales. Todo eso fue nada parte del compromiso que adquirieron ustedes ante esta Cámara justamente hace más de un año. El fomento de la formación ocupacional para jóvenes y mayores de 45 años y también le recordamos la propuesta que con el Grupo Municipal Socialista pusimos en marcha de la apuesta inmediata de la ayuda municipal de 400 euros para aquellas familias leganenses sin recursos, sin ingresos. Pero claro, ustedes que dicen que los ayuntamientos no pueden generar empleo, díganos en qué apartado de los presupuestos del 2012 estaba que había que despedir a 39 trabajadores. No existía partida, ¿verdad? Pero el 28 de diciembre ustedes decidieron mandar al paro a 39 interinos. Miren, nosotros no traemos a este debate una propuesta de cifras, de números. Queremos traer la realidad de lo que está atravesando las familias de Leganés. Y queremos hacer un debate sobre las necesidades de los vecinos y vecinas. La primera, la fundamental, la que más nos ocupa espacio en nuestro discurso y en nuestra intervención, la generación de empleo. municipios de nuestro entorno han sido capaces de sentarse a negociar, a analizar, a discutir, a acordar un plan de empleo local con los representantes de los trabajadores, con los empresarios, con los pequeños y medianos y con los autónomos, destinando recursos, destinando dinero a la inversión pública para hacer que las empresas que vengan aquí a trabajar contraten a vecinos y vecinas de nuestro pueblo. ¿Cómo que no tenemos instrumentos los ayuntamientos para acabar con el empleo? Claro que los tenemos, claro que los tenemos. Y si nos creemos que los poderes públicos están para intervenir en la sociedad y para intervenir en la mejora de las condiciones de vida de la gente, tendremos unos ayuntamientos, unas comunidades autónomas y un Estado tirando adelante de ese motor de la generación de riqueza y de empleo. Por lo tanto, ¿estamos o no estamos de acuerdo en que en el empleo podemos aportar mucho las administraciones públicas? Porque hay medidas que poner encima de la mesa, aparte de dejarse llevar y decir, no, es que los ayuntamientos no podemos generar empleo. ¿Cómo que no? ¿O es que cuando la Administración autonómica decidió poner en marcha, por ejemplo, obras, no se contrató gente? ¿Cuando se crean infraestructuras no se pone dinero de las administraciones para que la gente trabaje al mismo tiempo que se desarrollan una serie de equipamientos que quedan en las ciudades? Por lo tanto, el primer compromiso que le ponemos encima de la mesa es la estabilidad en el empleo en el Ayuntamiento de Leganés y las empresas públicas. El segundo, el mantenimiento en las empresas de servicios públicos de ese empleo, de esa estabilidad. El tercero, el crear un plan de empleo junto a los agentes sociales, como le he dicho anteriormente, donde potenciemos a través de autónomos y pequeños y medianos empresarios la creación del mismo. Porque una de las cosas que usted tampoco ha dicho, señor concejal de Hacienda, es que esta propuesta es exclusivamente suya, no ha sido ni negociada ni consensuada, y si no, corríjame, con el Consejo Económico y Social, con las entidades y colectivos de este pueblo. No es que llegue tarde mal y nunca, sino que además viene solo, sin ningún amparo de ninguna entidad o colectivo. ¿Vamos a apostar o no vamos a apostar por curso de formación para más de mil empleados y cuánto vamos a invertir en ello? ¿Estamos dispuestos? ¿O programas de cualificación profesional inicial, lo que antes denominábamos garantía social, para los alumnos desempleados que tampoco tienen la ESO acabada? ¿O formación? ¿Vamos a destinar dineros y recursos para la formación, para el empleo a jóvenes y a mayores de 45 años de Leganés? ¿Queremos gobernar para todos y, sobre todo, dedicar una mayor atención a las 20.000 familias que lo están pasando mal y que, por desgracia, es un número que va en aumento? ¿O podemos seguir manteniendo unas cuotas de, bueno, aquí no pasa nada, estamos más o menos mejor que los de al lado? ¿O podemos intervenir verdaderamente en este ámbito, señor concejal, señor Martín Illaregui? Estamos por dotar de partidas presupuestarias específicas de ayudas para libros de texto y material escolar, becas de comedor, las ayudas para las familias sin ningún tipo de ingreso, la bolsa de ayuda para alquiler de viviendas, para los desahucios… Voy acabando, señor alcalde. Para la dependencia, apostar de una manera decidida por el mantenimiento de las partidas presupuestarias de los programas referidos a los colectivos de tercera edad, juventud, infancia, servicios sociales. Nosotros, junto con los compañeros del Grupo Socialista, lo hemos cuantificado y lo hemos presentado a la opinión pública. Creemos que es imprescindible, además, dotar de contenido a una política y a unas medidas que vayan encaminadas a paliar y a potenciar la ayuda a domicilio, la teleexistencia y la igualdad. Y, sobre todo, hay una de las cosas que yo no quiero acabar mi intervención sin dar las gracias. Su gobierno, yo me niego a llamar el gobierno de todos porque no gobiernan para todos, como somos, de la Comunidad de Madrid, ha decidido cerrar escuelas infantiles tan emblemáticas como Verbena y Valle Inclán, a los que yo, como vecino y como padre de un chaval que tuvo la enorme fortuna de estudiar allí, quiero darles las gracias por el esfuerzo, como padre, como vecino, como he dicho anteriormente, por el proyecto que han venido desarrollando y que ustedes han decidido eliminar y de que se deje de prestar a los vecinos y vecinas. Miren, vecinos y vecinas, la crisis está siendo utilizada por los distintos gobiernos del Partido Popular, para asestar un duro golpe al estado del bienestar, a los servicios públicos, a los derechos de los trabajadores y trabajadoras y también, por qué no decirlo, a la propia democracia. Creemos que estamos sufriendo la crisis económica más severa de la reciente historia de nuestro país, con consecuencias dramáticas para millones de personas, por la pervivencia de un modelo económico basado en la austeridad, en conseguir solamente, y lo ha dicho usted en su intervención, objetivos de déficit, en recortar derechos, en privatizar servicios y por unas políticas más preocupadas por cuadrar los números que por dar respuesta a las necesidades de la gente. Nosotros creemos que hay recursos posibles y suficientes para una política de creación de empleo, sin necesidad de incrementar la deuda y limitarlo en el déficit. Por lo tanto, la decisión es política. Se puede conseguir poner la economía al servicio de las personas si hay voluntad política de tocar los grandes intereses de las grandes fortunas, las grandes empresas y de los bancos, porque hay otras políticas para salir de esta crisis y porque, además, son posibles. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Calle. Señor Delgado. Sí, gracias. Buenas tardes. En primer lugar, nos gustaría mandar un afectuoso saludo a don Luis Martín de la Sierra. Espero que nos esté viendo y que cuanto antes esté acompañándonos a todos nosotros. Bien, en Unión Poléganés vamos a empezar hoy por el final. Y el final es que nosotros solicitamos que estos presupuestos queden sobre la mesa, se retiren o se devuelvan para una mejor confección, elaboración y preparación. Entendemos que son tantas las chapuzas cometidas en este documento que no merece la pena un análisis pormenorizado de las partidas. Basta con señalar los errores de bulto que en él se contienen, además de señalar que son unos presupuestos que reflejan el espíritu político que rodea a este Gobierno. Es un proyecto político sin ideas, zombie, y a la espera de que suene la campana y se les libere de evidenciar cada día su incapacidad para gestionar la ciudad. Usted ha dicho que eran unos presupuestos rigurosos, realistas y austeros. Bien, yo le voy a decir que ni rigurosos, ni realistas, ni austeros. Y bien, podría entenderse que es una opinión de parte. Normal, un partido de la oposición dirá que lo que hace el Gobierno está mal. Pues no, lo dice un técnico del Ayuntamiento encargado precisamente de analizar los presupuestos. Un informe, entendemos, demoledor y que si yo fuera concejal de Hacienda me daría la vergüenza, me daría muchísima vergüenza presentar unos presupuestos como los que usted aquí ha presentado. Paso a leer textualmente la página 3, dice en su apartado 4. El proyecto del presupuesto ha sido entregado a esta intervención con fecha 3 de enero de 2013, es decir, ya ha empezado el año, no han sido ustedes capaces ni de tan siquiera presentarlo a la intervención municipal con el año anterior para empezar el nuevo año con unos nuevos presupuestos. Continúa, por lo que se emite este informe con las limitaciones temporales y materiales que impiden un estudio más pormenorizado y detallado de la justificación de los importes indicados tanto a las previsiones de ingresos como de gastos. A la señora interventora, encargada por ley de analizar, estudiar y ver las deficiencias de estos presupuestos, se les entrega los mismos un 3 de enero y el informe lo tiene que hacer un 10 de enero, con todo lo que sabemos de las fechas que hay entre medias entre un 3 y un 10 de enero. Una vergüenza, ¿eh? Una vergüenza que la interventora municipal tenga que reseñalar expresamente en el informe que no ha podido estudiar adecuadamente este presupuesto por su falta de capacidad y su nefasta gestión. Dice más, en la página 5, en el informe de la interventora, es decir, esto no son palabras de Carlos Delgado, ni de Unión por Leganés, ni de ningún partido de la oposición. Dice, el proyecto de presupuesto no contempla la absorción del remanente de tesorería negativo de años anteriores, por lo que el ayuntamiento deberá aprobar un plan económico y financiero. Es decir, hablando en castellano, que ustedes no tienen en cuenta a la hora de confeccionar estos presupuestos el déficit estructural de este ayuntamiento y no lo han contemplado en el mismo. Y que el único mecanismo para poder reconducir ese déficit estructural es un plan económico-financiero. Plan económico-financiero reclamado por los anteriores interventores, ahora también, y que ustedes no quieren traer aquí, única y exclusivamente porque se tiene que aprobar por pleno. Y como ustedes quieren evitar que el pleno se pronuncie sobre cualquier cosa, ya se encargan ustedes de ningunearlo y de asaltar lo que es la institución representativa de esta ciudad, no quieren traer un plan económico que salve, al menos mínimamente, la cara a estos presupuestos, que son una auténtica chapuza. Sigo. Ustedes que dicen que es riguroso y realista, pues la propia interventora en su informe pone en muy serias dudas los ingresos municipales, los que ustedes creen que se va a obtener en este año. Y dice que está muy difícil conseguir los 37 millones y medio de euros que ustedes calculan por el IBI, por el Impuesto de Bienes y Muebles, porque esta cantidad está muy por encima de los derechos reconocidos para el propio ejercicio 2011. Con todo razonamiento, entiende que si con 30 millones ha sido 2011 va a ser muy mágico que lleguemos a 37 este año de 2012. Dice más que los ingresos, los supuestos ingresos por el servicio alcantarillado, ese famoso convenio con el Canal de S. de Segunda, deja bien claro que también está pendiente de aprobar por el Ayuntamiento y lo pone en tela de juicio. Sigue considerando que son de dudoso consideración que vamos a ingresar 5 millones de euros por la liquidación de unos consorcios urbanísticos. Dice textualmente, sin que conste en el expediente el origen de los citados ingresos. Ustedes se están inventando directamente unos ingresos que, como el papel lo aguanta todo, pues ustedes los incluyen. Es más, consideran como ingresos o como posibilidad de ingresos 13.185.000 en la generación de terrenos, una cantidad que no se ha llegado ni a la décima parte en este ejercicio anterior, en el año 2012. Y ustedes incluyen 13 millones de euros y la propia intervención también pone en serie la duda que se puedan obtener esos ingresos. Usted, que el año pasado se vanagloriaba de que por primera vez en este Gobierno, en esta Administración, los presupuestos se habían hecho en función de los ingresos, ya vemos cómo usted se basa en unos ingresos completamente ficticios, irreales, falsos. Y no porque lo digamos nosotros, sino porque lo dicen los técnicos encargados de decir estas cosas. Otro apartado más que me parece, además, especialmente asombroso e insultante. En la página 7. Para usted descuadrar las cuentas en gasto de personal, dice en un párrafo la intervención. Según el informe emitido por el Jefe de Servicio de Recursos Humanos, el importe previsto en el capítulo 1, personal, se ha calculado teniendo en cuenta las 14 pagas al personal municipal, la incorporación de 20 bomberos en junio, la disminución y –aquí llega lo importante–, así como la disminución con respecto a los gastos del ejercicio 2011 por el cese del personal interino. ¿Me están ustedes diciendo que han cuadrado las cuentas del año 2013 por un informe elaborado por el Jefe de Servicio de Recursos Humanos con el cese de todo el personal interino, pero a la vez incluyen como ingreso los 11 millones del canal, que es su excusa para decir que los van a redemitir y que no van a echar a nadie? ¿Es una absoluta vergüenza cómo ustedes pueden jugar con las esperanzas de la gente? ¿Cómo pueden ustedes jugar con el pan de 38 familias cuando aquí ya están diciendo que van a echar al personal interino para cobrar las cuentas de personal y a la vez están teniendo en cuenta ya de por sí esos 11 millones de ingresos del canal? Esto es absolutamente vergonzoso y yo, si estuviera en su lugar, no estaría sentado ni un minuto más por este tipo de circunstancias. Más, habla usted del estado de las cuentas municipales y de lo que han arrastrado. Pues bien, yo no voy a ser el que vaya a defender la gestión de los anteriores gobiernos municipales, pero es que la deuda que había no llegaba a los 30 millones de euros. Sí, sí, la deuda real eran 30 millones de euros, no llegaba y ustedes en solo un año la han doblado. Ustedes en un año han doblado la deuda. ¿Y cómo han logrado esa magnífica hazaña personas de tan magnífica capacidad como la del señor alcalde de la suya? Pues porque, como este ayuntamiento, y ustedes son muy maravillosos, no necesitaba acogerse al plan de pago de proveedores. Y como no teníamos que acogernos, porque ustedes tenían la fórmula mágica, esa fórmula que les hace aprobar cosas que corresponden al pleno y lo sacan por Junta de Gobierno, pues dijeron que no hacía falta acogerse a un plan de pago de proveedores. Y ahora se ha dado la circunstancia que esas facturas, los proveedores han ido a querer cobrarlas al ICO, al Instituto de Crédito Oficial, y ahora los señores del ICO reclaman al ayuntamiento 14 millones de euros. Es decir, el ayuntamiento podía pagar en cómodos plazos, con un buen interés y muchos años por delante, esas deudas con los proveedores, y por esas geniales ocurrencias, esas magníficas gestiones que tiene este ayuntamiento, vamos a tener que pagar a lo largo de este año 14 millones de euros al Instituto de Crédito Oficial. Insisto, con estos datos yo no estaría ni un solo segundo ahí sentado, porque se me caería la cara de vergüenza. Pero vamos más, las inversiones. ¿Cómo ustedes pueden hablar de presupuesto serio, riguroso y realista, cuando en el año 2012, que fue el motivo, entre otros motivos por el que los grupos de la oposición nos abstuvimos, incluyeron como inversiones y gastos, cosas que ustedes ya me dirán si la han hecho. ¿Auditoría de las cuentas municipales? No. ¿Auditoría de las cuentas de personal? No. ¿Apertura de bibliotecas a las 24 horas en época de exámenes? No. ¿Plan local de apoyo y protección a familias leganeses desfavorecidas? No. ¿Centro de acogida? Bueno, han hecho unos prefabricados, menos en nada, señor Juárez, a cada césar también a la señora Montoro, precisamente una que lo hace bien, dimitió la CESA. ¿El centro de atención a drogodependientes? Nada. ¿Residencia de mayor o municipal? Nada. ¿Pantallas acústicas? Nada. ¿Instalación pública a multiusos en terrenos del campo de tiro? Tampoco. Ni siquiera las cosas que ustedes mismos incluyeron que iban a hacer. ¿Los baños en los parques públicos? Nada. ¿Pista de atletismo y adecuación de los graderíos? Nada. ¿Por no oír otras propuestas de otros grupos políticos como becas de libros, prestaciones sociales o la remodelación de la Plaza Hernán Cortés? Nada. ¿Plaza de las Floras? No se sabe, no contesta. ¿Plaza Hermanos Pinzón? No se sabe, no contesta. ¿Plaza Comunidad de Madrid? No se sabe, no contesta. ¿Plaza de los lagados? No se sabe, no contesta. Debo ir concluyendo. Sí, voy concluyendo. Estas son las inversiones que ustedes incluyeron para el año 2012, que vuelven, muchas de ellas repetidas en el 2013, y en las que no han movido una sola piedra. No han hecho absolutamente nada y tienen la cara dura de hablar de presupuestos serios, rigurosos, realistas, incluso austeros. Si es que solamente tenemos que ver los vecinos una señal de austeridad, que el año pasado por estas fechas ustedes ahí eran 12 y ahora son 13. Y lo que usted hacía de recursos humanos, ahora tenemos que pagar 60.000 euros al año a otra señora que se encarga de esa actividad. Esa es la principal señal de austeridad. Lo que antes hacían 12, en solo un año han pasado a hacerlo 13. En definitiva, estamos ante un presupuesto que es una chapuza, técnicamente deficiente, políticamente fantasioso, económicamente desastroso y socialmente irresponsable. Son unos presupuestos incomestibles, indigestos. Y, miren, nosotros no vamos a ni siquiera permitir, inicialmente, con una abstención, el sacar adelante unos presupuestos tramposos y que llevan dentro unas bombas que entendemos ilegales y que nos pueden llevar a prevaricar políticamente, como es el despido que se incluye de todos los trabajadores interinos o esos ingresos fantasiosos por las tasas relacionadas con el convenio del canal. Por favor, devuelvan estos presupuestos, hagan algo realmente mínimamente serio que pueda ser digerido por algún grupo de esta oposición y no hagan más el ridículo. Nada más. Muchas gracias. Gracias, señor Alcalde. Señor Gómez Montoya. Muchas gracias, señor Alcalde. Desde el Grupo Socialista lo primero es enviarle un abrazo fuerte a nuestro compañero Luis Martín, deseándole que se incorpore cuanto antes a su puesto de concejal. Señor Martín Iñárregui, hay que recordar una cosa importante. Esta es la segunda vez que traió usted el presupuesto. La primera no pudo ser, como dice el viejo Adayo, porque no aportó ni el informe de la intervención, ni la memoria firmada por el alcalde, ni los proyectos de inversión codificado, ni la liquidación del ejercicio de 2011, ni siquiera el avance de la liquidación de 2012. Lo que no sabemos entre el Grupo Socialista es cómo se le ocurrió a usted presentar esos presupuestos sin esta documentación, siendo usted la persona seria que creemos lo es. Por lo tanto, esta es la segunda vez que los trae usted. Y, como ya han dicho mis compañeros anteriormente, yo incidiré en otros asuntos con serias dificultades y con serias advertencias legales, incluso jurídicas, me atrevo a decir, sobre los mismos. El Grupo Socialista piensa que ustedes han intentado en todo momento ocultar el presupuesto 2013. Se acordará, señor Martín, que ya en noviembre este grupo denunció la existencia de irregularidades en la contabilidad de las amortizaciones e intereses de los préstamos que el Ayuntamiento tenía. Se acordará usted. A esa fecha todavía no se había contabilizado ni un solo euro. Y, una vez visto el borrador de los presupuestos 2013, ya entendemos por qué usted no decía nada al respecto. Durante el año 2012, al no acudir a un plan de ajuste para el pago de proveedores, porque, según ustedes, no era necesario al disponer de tesorería suficiente, no se corresponde muchas veces lo que dicen. Tenemos tesorería para pagar proveedores. Y ahora está acabado usted de decir que tenemos deudas hasta en los cajones ajenos. Más o menos ha dicho usted una cosa parecida. Debe usted ponerse de acuerdo. O tenemos deudas o no las tenemos. Si las tenemos es para todos y si no las tenemos, pues hay que sacar pecho y decir que bien se ha gestionado este Ayuntamiento, que es lo que usted debería decir constantemente. Pues, como decía, al no acudir al plan de ajuste, el ICO, de acuerdo con la normativa y ante el incumplimiento de pago de proveedores del Ayuntamiento, adelanta un importe de 19 millones de euros. Este importe está siendo descontado de los ingresos provenientes del Estado desde noviembre de 2012 y hasta agosto de 2013 estaremos pagando, si no nos salen mal las cuentas, la cantidad de 2.200.000 euros mensuales, más los intereses correspondientes. De haber acudido al plan de ajuste, señor Martín, esos 19 millones de euros se hubieran transformado en deuda a largo plazo y no hubiesen generado las tensiones de tesorería y de obligaciones que actualmente tiene este Ayuntamiento. Y esto me hace decir la primera afirmación que usted debería reconocer conmigo y con nosotros, y es que esta situación hace que los presupuestos que usted ha presentado para 2013 sean inviables, absolutamente inviables, generando graves problemas de tesorería y de obligaciones y dejando muy limitada la maniobrabilidad presupuestaria y la capacidad económica de este Ayuntamiento. Todo esto se mantuvo oculto durante el debate de modificación presupuestaria del Pleno Ordinario del mes de noviembre, a pesar de que este grupo municipal le preguntó en tres ocasiones las razones por las que llevaba esa modificación. La situación es tan grave que, tal y como anunciamos durante el Pleno de noviembre, mi grupo va a llevar este asunto al Tribunal de Cuentas para que este organismo exija las responsabilidades que estime oportunas y, en su caso, si fuera así necesario, lo derive a la Fiscalía. Tal y como dijimos también, señor Martín, podemos decir a día de hoy que ustedes cierran 2012 con Superávit. Y quiero recordar en este momento que el alcalde, señor Jesús Gómez Ruiz, dijo que se despedían a unos trabajadores del 38 porque el Ayuntamiento no disponía de dinero. Por lo tanto, algo también pasa ahí. Alguna falta de información o falla en la información ha habido. Sin embargo, los presupuestos, ustedes los incrementan en un 12,91%. Y esto, según nuestro criterio, es una consecuencia lógica de la cabezonería del Partido Popular respecto a las ordenanzas fiscales de este año a la hora de su aprobación y que va a suponer, por su cabezonería, una subida en torno a un 10% del impuesto de bienes inmuebles para todos los leganenses. Insisto, señor Martín, nadie se cree que sea la oposición la que sube los impuestos. Lo hace el Gobierno de la ciudad. Cabe destacar que, quiero destacar, además, que gracias a la buena labor de los compañeros socialistas de Izquierda Unida que han dirigido esta ciudad y la Hacienda Municipal, las cuentas están muy saneadas y el capital pendiente de amortizar por parte del Ayuntamiento con bancos y cajas se redujo a unos 29 millones y medio aproximadamente. Sin embargo, a esta magnífica cifra, compartiré usted conmigo, hay que sumar los 19 millones de euros pendientes, los 14, perdón, pendientes de abonar al ICO, debido a la nefasta gestión que decía con anterioridad. Eso, junto con otras cifras, sitúan la deuda municipal a 57.742.133,55 euros. En un solo año, ustedes han multiplicado la deuda por dos. Magnífica austeridad, magnífica gestión, en fin, ¿qué quiere que le diga? Mi grupo, desde luego, no va a dar la enhorabuena por esta gestión que entendemos nefasta para la ciudad y para la ciudadana. Respecto de los gastos, destacar el necesario incremento en los gastos de personal. Y digo necesario porque durante el mes de noviembre descubrimos que ustedes habían presupuestado 3 millones menos en el capítulo 1. Se lo dijimos, ¿se acuerda? Por cierto, en los presupuestos que nos ha entregado usted no está incluida el salario de los 38 despedidos que el alcalde ha dicho que iba a readmitir. No está presupuestados. Esperemos que nos diga usted algo a ese respecto. El presupuesto de gastos también se ha reducido a un 10,38% y, sin embargo, el presupuesto del ayuntamiento, como le decía, se incrementa en un 18,67%. Los gastos corrientes suben, un 11,92%. Los gastos financieros, ojo con el dato, aumentan un 280%, los 14 millones del ICO. Y los pasivos financieros, un 507%. El ICO también. Magnífica subida y magnífico récord. Respecto de las delegaciones, consecuencia de la partición de Hacienda y Recursos Humanos en tres delegaciones y la separación de Presidencia y Alcaldía, las partidas presupuestarias correspondientes se han incrementado este año un 42,38%. Yo me imagino que cuando el alcalde habla de austeridad no se refiere a esto. Se referirá a otras cosas. También cabe destacar la reducción de un 6,25%, repito, reducción de un 6,25% de las partidas de la Delegación de Asuntos Sociales, un 13,29% a la Delegación de Obras, Infraestes y Mantenimiento, un 5,97% medioambiente y la desaparición de las juntas municipales del distrito, prácticamente, porque se reducen en torno a un 15% de media. Este es el presupuesto que usted nos trae, señor Martín Villaregui, digo usted, entiéndame, el equipo de Gobierno, el Partido Popular. Presupuesto que no beneficia en absoluto a la ciudad de Leganes. El Grupo Socialista ha presentado lo que ha denominado una enmienda a la totalidad, pero, en el fondo, como usted bien sabe, es un voto particular que el propio reglamento orgánico municipal permite, que está regulado en el artículo 198 y que exige de este Pleno que se vote en primer lugar, señor Martín Villaregui, este voto particular. Y, de prosperar este voto particular, usted tendrá que llevárselo a analizarlo y la Junta de Gobierno deberá traer otro proyecto de presupuestos a este Pleno que se ajuste a ese voto particular. Grosso modo, aunque tendré oportunidad, seguramente, en el segundo turno, porque imagino que estaré terminando mi tiempo. Nuestro voto particular tiene objetivos muy claros. Empleo, equilibrio económico y social y territorial de la ciudad y la inversión pública, algo que no le hemos escuchado a usted en su intervención. Segundo objetivo, incremento del capítulo 1 municipal, así como en las empresas municipales, al menos en 5 millones de euros por insuficiencia manifiesta de lo aprobado en 2012 y, por supuesto, que incluya el salario de los 38 despedidos, ya que el alcalde ha dicho en diferentes ocasiones que los va a readmitir. Mantenimiento de las empresas de servicios públicos. Hablamos de limpieza viaria, residuos sólidos urbanos, limpieza de colegios, parques y jardines y centros municipales. Pero ¿para qué? Para que no repercuta en el descenso del empleo, en la calidad y en la cantidad de servicio a la ciudad y a la ciudadanía. Es decir, que no se despida a la gente por razones de austeridad mal entendida que ustedes nunca llevan a la práctica. Bajar la presión fiscal, congelación de todas las tasas e impuestos municipales para 2013. Ya se lo dijimos en el pleno en el que hablamos de las ordenanzas. Debe ir concluyendo, señor presidente. Y también una serie de medidas que detallaré en la segunda intervención porque, claro, y como preveía, no iba a darme tiempo a poder concluir. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias, señor Gómez Montoya. Señor Martín Illa, segundo turno, cinco minutos. Gracias, señor alcalde. De las intervenciones de Izquierda Unida y ULEJ, saco como conclusión que ustedes no se han preocupado más que de mirar la caráctula de los presupuestos. Debe ser que ustedes están más preocupados en quién se ocupará de urbanismo o de gestionar las vallas publicitarias de este municipio. Al señor Delgado, usted ha hecho referencia a un informe de intervención. También le recomiendo que se lea el resto de la documentación de los presupuestos, por ejemplo, la memoria económico-financiera. Respecto al incremento en la recaudación del IBI, se indica claramente que es gracias el aumento de la recaudación del IBI es gracias a que ustedes votaron en contra de la presentación inicial de las ordenanzas fiscales y va a suponer el incremento a todos los ciudadanos de Leganés de una media de un 10%. Así que ese incremento se debe gracias a ustedes. Además, también se debe y se explica en la memoria económica del presupuesto que es como consecuencia de la recepción de los nuevos barrios, nuevos planes parciales. señor Montoya, le recomiendo o mañana le invito a que venga usted a la alcaldía a las nueve y media porque la Cámara de Cuentas tiene bastante interés en fiscalizar las cuentas de este ayuntamiento de los años 2010 y 2011 la gestión realizada cuando usted gobernaba en este municipio. Creo que van a encontrar cosas bastante interesantes. señor Montoya, todo lo que usted propone en ese documento que comenta son tres huevos duros o, mejor dicho, cuatro. Un ayuntamiento se debe gestionar como la economía de una casa como la economía de un hogar. Tanto ingresas, tanto gastas. Si ingresas, por ejemplo, 1.500 euros no puedes gastarte más de esos 1.500 euros. Ya me gustaría destinar, por ejemplo, aparte a las becas de comedor como ustedes proponen, aumentar 250.000 euros. Pero aquí nos encontramos con dos problemas, que no es competencia municipal y que nosotros no tenemos dinero para ello. Mi primera obligación y la suya tendría que ser también es la de garantizar la prestación de los servicios que nos obliga la ley y pagarlos. De nada sirve prometer como hacía usted cuando gobernaba el oro y el moro a todo el mundo y luego dejar 22 millones de euros de facturas sin pagar. La deuda del ayuntamiento aparte, pero en facturas guardada en cajones 22 millones de euros. Eso solamente tiene un nombre que es irresponsabilidad. La misma irresponsabilidad que le lleva a ustedes a negarse a negociar los presupuestos conmigo, estos presupuestos, o la misma irresponsabilidad que a ustedes les lleva a boicotear nuevos ingresos para este ayuntamiento. Que no me boicotea a mí, que boicotea a todos los ciudadanos de Leganés y me refiero a todos los grupos de la oposición. Están boicoteando a los ciudadanos de Leganés. Me veo en la obligación de recordarles que gracias a ustedes este ayuntamiento ha perdido cerca de 30 millones de euros por la firma de convenios del canal. Es cierto que hoy estamos intentando subsanar su irresponsabilidad con la firma del convenio de alcantarillado, pero al menos ya hemos perdido 15 millones de euros. Dinero del canal que el señor Gómez de Montoya nos hubiera venido muy bien para realizar las inversiones contempladas en el presupuesto del año 2012. Un presupuesto que le recuerdo contó con su apoyo y con el del resto de los grupos. A esta altura, en 2013, ya veo claro que lo que a mí no le importaba era, por ejemplo, la construcción de la nueva escuela de San Icasio. Lo único que le importaba era contar con un auxiliar administrativo más. Y, una vez conseguido, el resto le daba exactamente igual. Pero no se preocupe, sabe usted, usted me conoce, que soy muy cabezón. Cuando realmente creo en algo, peleo hasta la asignación para conseguir aquello en lo que creo. El año pasado yo estaba convencido que los proyectos de inversiones que propusimos y negociamos usted y yo eran buenos para los ciudadanos. Y, por ello, nuevamente, en este presupuesto se recoge todas aquellas inversiones que pretendíamos hacer y que, gracias o, digamos, todo lo contrario a ustedes, no conseguimos el dinero necesario para realizarlo. En el capítulo de inversiones que usted me ha requerido, seguimos recogiendo aquella propuesta cuatrional de inversiones que se presentaron en el presupuesto del año pasado. Entre ellas, por ejemplo, mencionar la construcción de un nuevo auditorio y sede de la Escuela de Música, que cuenta con tres millones de euros en el presupuesto, y la finalización de la Biblioteca Central con una inversión prevista de 5,4 millones de euros. La remodelación interbloque, las obras en barrio, se plantea asfaltado y la rehabilitación del alumbrado público de la ciudad supone una inversión para 2013 de 10 millones de euros. El Polideportivo de Leganes Norte contará con una inversión, si encontramos la financiación y ustedes nos ayudan a encontrarla, de 2,5 millones de euros y la continuación de las obras de la piscina Solagua 4 millones de euros. Se destinarán, además, 1,3 millones de euros para el soterramiento de contenedores en la fortuna y se prevé la construcción de una escuela infantil en San Icasio con una inversión prevista de 1,9 millones de euros. Que sepa usted que, a pesar de ustedes, sí que, de momento, hemos conseguido sacar adelante el anteproyecto de la obra. En grandes líneas, estas son las inversiones que recogemos en el presupuesto para el ejercicio… Marquilla y Arregui, debe ir concluyendo. Sí, voy terminando, señor alcalde. Simplemente, para terminar y contestándole al señor Calle, que tanto le interesaba la creación de empleo, sepa usted que, durante su gestión, durante el periodo en el que usted gobernó en Leganés, el aumento del paro subió más de 9.000 personas. Y, en el último año, el aumento del paro en Leganés ha sido el más bajo de todos los municipios del sur de Madrid. Además, también, indicarle que, en el proyecto de presupuestos, si hubiera tenido algún tipo de interés en verlos, se recoge diversas medidas, medidas concretas para el fomento del empleo. Así, sin ir más lejos, se recogen, por ejemplo, 670.000 euros para cursos de formación. También se recoge, a través de las organizas fiscales, una propuesta de bajar de impuestos a las empresas que creen empleo, por ejemplo, en el impuesto de construcciones, instalaciones y obras. En los presupuestos también se recogen campañas de reactivación comercial, también campañas realizadas a través de la delegación de juventud destinado, en concreto, para jóvenes o el plan de jóvenes emprendedores. Además, si comparamos los planes de los programas de fomento del empleo y políticas de empleo, se destinan en este presupuesto en capítulo 2 más de 2 millones de euros. Y, contemplando en su conjunto estos programas de fomento de empleo y promoción del empleo, le tengo que decir que, respecto a los últimos presupuestos que ustedes presentaron del 2011, el gasto previsto es de 1,7 millones de euros más. Debe concluir, señor Martínez Yarregui. Sube terminando. Entonces, señor Calle, yo no sé qué es lo que ustedes proponen, que bajemos las cuantías destinadas al empleo, porque, por su propuesta, entiendo que es lo que persiguen. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez Yarregui. Señor Calle. Sí, gracias, señor alcalde. Mire, señores del Grupo Popular, cuando en los últimos años del Gobierno progresista apesó Izquierda Unida ustedes venían a estos debates jactándose de las maravillas que le esperaba Leganés cuando llegara el día que, por desgracia, llegó el que ustedes gobernaron esta ciudad iban a relucir las cuentas por la brillantez de su gestión, por la maravilla de sus propuestas, por la realidad con la que iban a convertir sus promesas, bla, 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 bla. 18 meses después, lo máximo que tenemos son una serie de árboles cortados en la solagua para hacer lo que tanto necesita este pueblo, una playa artificial. Bueno, ustedes le votaron, ustedes ganaron, pero es lo que hay, es lo que hay. Usted nos acusa a nosotros del desempleo que había hace unos años. Mire, yo le puedo decir, nuevos polígonos industriales, miles y miles y miles y miles de metros cuadrados dedicados y destinados a la generación de empleo y a traer empresas que la ciudad de Madrid con tal Alberto Rui Gallardón, no sé de qué partido es o en qué ala de su partido está, expulsaba de Madrid para especular con esos suelos y Renault, vehículos industriales, se vino a Leganés, Otis, se puso en marcha el Plaza Nueva, la primera fase del parque tecnológico de Legatec es una realidad, los miles y miles de metros cuadrados del plan parcial número 10 pegado a Fuenlabrada es una realidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y ustedes, en lugar de adelantarse a los acontecimientos y adelantar en el planeamiento para seguir desarrollando polígonos industriales que permitan en su momento la generación de empleo en nuestra localidad, pues están tirándose piedras unos a otros, pero de eso no nos puede reprochar los demás. Ustedes tienen la responsabilidad de gobernar, que no es cosa fácil, lo están comprobando, no es fácil y es menos fácil aún tratando de seguir culpando como si algunos estuviéramos en el gobierno, no, es su responsabilidad. Entonces, usted trata de quitarse las críticas de la oposición y dicen, no, no se han leído el documento. ¿Cómo no nos vamos a leer el documento? Señor Martín, somos gente seria y gente responsable. Evidentemente, hemos ido a aquellas partidas donde vemos, si ustedes ponen más énfasis y hacen un mayor hincapié en potenciar y promocionar aquellas partidas destinadas a la protección social de los mayores, la mujer, los jóvenes, la formación por el empleo, etcétera, etcétera, como le enseñó la primera, o se dejan llevar, bueno, pues que suba el IPC para que no nos critiquen, pero luego ya veremos en las 19, 20 o 17 modificaciones presupuestarias cómo vamos moviendo el dinero para llevarlo finalmente a donde queremos. Usted luego trata de quitarse la presión de encima diciendo, no, si ustedes debaten sobre no sé qué vallas y no sé qué del urbanismo. No, mire, si nosotros lo dijimos el día después de las elecciones, es que la Unidad lo tiene claro, si PSOE y ULEC se ponen de acuerdo por una moción de censura, nosotros tres le votamos al que digan, no queremos estar ni en el gobierno, por lo tanto, a ninguno de nosotros tres nos califique usted de nada, de nada, lo dijimos hace año y medio, o sea, no estamos diciendo nada nuevo, pero ahora, si nos preocupa esta ciudad, si vivimos en esta ciudad y si nos preocupa que los presupuestos que ustedes traen, además de tarde, mal y nunca, tienen una serie de déficits, perdón, de déficits, de déficits económicos ya de partida en cuanto a que no cubren la necesidad de la gente y por lo tanto tienen un déficit humanitario por mucho que aún así los distintos técnicos municipales hayan puesto pegas legales o reparos a los mismos, nada más, eso lo constatamos, eso lo dice el documento y eso se lo han dicho los distintos concejales de esta bancada, con independencia del partido político en el que milite, entonces, no trate de escurrir el bulto o su responsabilidad en cuestiones que no nos afectan. Le he hecho una pregunta anteriormente, le he hecho varias, pero díganos en los presupuestos del 2012 en qué partida estaba despedir 39 trabajadores municipales porque eso también lo han incumplido, no estaba previsto esa medida y la siguiente ¿cuándo lo van a readmitir? Eso es lo que queremos saber. Segundo, que haya un compromiso por parte de su gobierno de estabilidad en el empleo, no sobra ningún trabajador, ninguna trabajadora de este ayuntamiento, empresas públicas o empresas que trabajan para este ayuntamiento. Va a haber una optimización en los servicios porque ustedes lo que han hecho ha sido despedir gente que estaba en Hacienda en la recaudación de impuestos para que se cobrara mejor, no más, pero mejor y todo el mundo pagara y ese servicio lo han deteriorado ustedes solos y por lo tanto podrían haber más ingresos para este ayuntamiento para decidir en qué se lo gastan ustedes que para eso gobiernan. Tercero, pongan ustedes, sean pioneros y pongan ustedes en marcha un plan adecuado, ya que los demás no supimos hacerlo según su opinión de atención a parados de larga duración, mayores de 45 años, etcétera, etcétera. Que un municipio como Pinto les haya adelantado a ustedes y hayan presentado un plan local para el empleo y han puesto encima de la mesa muchos millones de euros para hacerlo realidad, pero no a través de las grandes empresas, no, no, de los autónomos y los pequeños y medianos empresarios que suelen generar empleo. Cuarto o quinto, ¿por qué no miran? No sé si es Toledo o no, pero bueno, es una aldea o lo calificamos así los de Leganés, a Getafe, donde han sido capaces de llegar a un acuerdo con esos malvados de los sindicatos y crear y firmar un convenio colectivo. Aquí no es posible. O es que no es posible con ustedes o con alguno de ustedes sí, con otros no. Fíjese qué revolucionarios somos, no, no, les estamos llevando, tratamos de llevarle a su contradicción. Gobierno de su partido que son capaces de acordar con el extraño, claro. Debe ir concluyendo, señor alcalde. Y voy acabando, señor alcalde. Hay una tarea prioritaria que debe unirnos a todos, que son las 20.000 familias de Leganés que están en el desempleo. Atención, protección y sobre todo un compromiso de desarrollo de inversión pública para que las distintas empresas que vengan a trabajar en Leganés tengan que contratar a esos ciudadanos y ciudadanas. Compromiso para establecer programas de formación para cuando llegue el momento tener los chavales y las chavalas mejor formados posibles. Destinar recursos a los mayores de 45 años, a la integración. Lo hemos dicho y se lo hemos detallado y si quiere se lo pasamos por escrito. No hay ningún problema. Usted póngase las medallas, pero usted tiene la obligación de tratar de paliar el problema y la lacra que es el paro. Nada más, señor alcalde. Gracias, señor Calle. Señor Lugado. Gracias. Bien, señor Martín Illarregui, ¿quiere usted financiación? Pues hable con el señor Bárcenas, que no sabe qué hacer con 20 millones de euros y se los lleva a Suiza. Si quiere, incluso, hasta contratamos una valla publicitaria, le ponemos su cara y le nombramos hijo predilecto. Y aquí, pues ya todos hacemos negocio. Señor Martín Illarregui, mire, hay que ser muy cínico o hay que tener mucha cara para no haber hecho o no haber gastado ni un solo euro en la rehabilitación de Paradovera. Estoy leyendo los presupuestos de inversiones del año 2012 sin haber soterrado contenedores, sin haber hecho el Centro Cultural de Arroyo Culebro, sin haber rehabilitado polígonos, sin haber puesto en marcha el Plan de Revolución Comercial, sin haber adecuado la Escuela de Música, sin haber hecho el Auditorio, sin haber renovado miles y miles de cosas, sigo leyendo, sin haber hecho el Polideportivo Alegría en el Norte, sin haber hecho una actuación de Solagua salvo que la actuación de Solagua sea cortar árboles, sin haber implantado ningún tipo de carnet de deportista ni de leganense, sin haber ampliado el Parque Central ni remodelado el Parque Escarrascal, ni haber hecho la granja de Escuela Huertos o sin haber arreglado el laboratorio. Sin haber hecho ninguna de esas actuaciones, sin haber gastado ni un solo euro, ¿cómo puede usted haber conseguido el éxito de multiplicar por dos la deuda municipal? Es de Guinness, es de récord. Sin haber hecho nada, ha multiplicado por dos la deuda. Pero ya no es de récord, sino es de cinismo absoluto que usted diga que por culpa de la oposición ustedes van a cuadrar los presupuestos. Es que es lo que usted ha dicho. Gracias a que la oposición ha hecho que se aumenten cinco millones de euros los ingresos por el IBI, ustedes van a cuadrar el presupuesto y no lo critica. si gracias a nosotros ustedes van a cuadrar los presupuestos. O es bueno o es malo. Aclárense, señor Martín y Larrégui. ¿Es bueno o es malo obtener ingresos? Le estamos boicoteando y resulta que le hemos facilitado ingresar cinco millones de euros más. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran ustedes ingresado esos cinco millones de euros? O más bien, señores vecinos y vecinas, había una actuación premeditada por parte del Gobierno del Partido Popular para que no se aprobara el impuesto de bienes inmuebles y si así se aumentaran cinco millones de euros y así cuadran los presupuestos. ¿Qué esa es la verdad, señor Martín y Larrégui? Es que ustedes no querían que se aprobara ningún tipo de modificación del IBI porque ustedes necesitaban esa subida para cuadrar los presupuestos y ahora lo vemos y aún así no les cuadra porque no me ha dicho nada, absolutamente nada, señor Martín y Larrégui, del informe del jefe de Servicios y Recursos Humanos incluido en el informe de la intervención en el que dice que los gastos se van a cuadrar por el cese del personal interino de todo. Aquí no hablan de 38 ni del 10% ni de la mitad. Dice, por el cese del personal interino. Con eso quieren cuadrar ustedes las cuentas y luego están diciendo a los ciudadanos que si obtienen los ingresos del canal no, no, pero si ustedes los ingresos del canal ya los tenían incluidos en sus presupuestos que vienen aquí 11 millones de euros ustedes ya lo tenían contemplado con independencia de lo que diga el Pleno con independencia de lo que diga la sociedad con independencia de lo que digan los tribunales ustedes ya tenían incluidos los 11 millones del canal. Pero por favor, señor Martínez Yarraguín, ¿no se da cuenta usted que están haciendo aquí el ridículo? Un ridículo espantoso. Culpan a la oposición de los ingresos. Incluyen ingresos que no existen. despiden a trabajadores de antemano y luego quieren buscar excusas de por qué no se les va a readmitir o directamente por qué se les ha despedido. Habla usted de financiación que harán no sé qué obra cuando encuentren la financiación. ¿Qué me está usted queriendo decir? ¿Que los presupuestos son la carta a los Reyes Magos? Yo pido y ya a ver qué me dan. Señores, los Reyes Magos ya han pasado. Ahora ya empiezan los carnavales. ¿Qué es lo que parecen estos presupuestos? Un carnaval. Un carnaval. Un disfraz en fin, penoso de una gestión aún más lamentable señor Martín Illarregui. ¿Y ustedes quieren que esto lo aprobemos nosotros? Cuando hemos tenido ya la experiencia de los presupuestos del pasado ejercicio que no han cumplido absolutamente nada ni una sola inversión. Han multiplicado por dos la deuda municipal. Nos cargan a la oposición la culpa de su mala gestión y premeditación de querer subir los impuestos y encima cometen y lo siento mucho pero es muy seguro que ustedes van a pasar al banquillo a dar explicaciones por lo del canal de Isabel Segunda. Muy probablemente ustedes van a tener que dar explicaciones en el banquillo y ya lo veremos y nos veremos todos allí unos de acusadores y otros defendiéndose. Nos digan ustedes ahora que aprobemos estas cuentas. Pues no. No, señor Martín Illarregui. No. Se nos engañó una vez se nos engañó el año pasado pero esta vez no. Ya hemos visto cómo lo hacen ya vemos cómo funcionan ya vemos cómo es su gestión. Fíjense cómo es su gestión que yo creo que es el único municipio que existe y veo aquí la prensa el alcalde prescinde de la interventora municipal por amortizar demasiada deuda. Yo creo que es el único ayuntamiento que echan a una interventora por quitar deuda en el ayuntamiento. Es decir, para hacer bien su trabajo la echan. Es el único ayuntamiento en el que premian al que lo hace mal y cesan y dimiten al que lo hace bien. Usted, señor Illarregui, cuando le cesaron en recursos humanos yo creo que a lo mejor lo estaba haciendo por lo menos regular. al menos no había despedidos. No echaron las 39 personas. ¿No se dan ustedes cuenta que cuando se les despido se cesa su premio a su labor? Es que no lo están haciendo mal del todo. Señor Martín Illarregui, yo entiendo que es un papelón el que usted tiene que vivir aquí. Cuando después de más de 18 meses de gestión no son capaces ni de presentar un proyecto de presupuestos antes de que cumpla el año. Cuando obligan a la interventora que en menos de una semana elabore un informe y ella misma tenga que decir que no tiene posibilidades materiales ni recursos para poder analizar con detalle el documento más importante del año que es unos presupuestos. Cuando ya vienen incluidos unos ingresos que ustedes saben que nunca van a llegar y son de dudosa legalidad. cuando ustedes incluyen el cese a escondidas de todo el personal interino para cuadrar las cuentas. Que ustedes incluyen cinco millones de euros más en el IBI que ya tenían ustedes pensado preparar toda esa estrategia para culpar a la oposición de lo que ustedes estaban buscando que era que no se aprobaran los impuestos. Y es lo que va a pasar en el siguiente punto del orden día que ya lo veremos. Ya verán como ustedes van a provocar que se vote en contra de esas ordenanzas y de esas tasas fiscales. ¿Seguro? Entonces, señor Martín Illarregui, no mire usted tanto a las hojas tanto a los papeles no hable tanto de los 30 millones de euros del canal y mire las cuentas de aquí de este ayuntamiento que no cuadran que son una vergüenza que es una prevaricación política el llevar adelante estos presupuestos. Y que ustedes antes o después tendrán que abrir los ojos porque los van a tener que abrir como platos en un banquillo. Se les está avisando van a terminar abriéndolos en un banquillo. Nada más. Muchas gracias. Gracias, señor Delgado. Señor López Montoya. Sí, gracias, señor alcalde. Señor Martín, yo he procurado ser respetuoso con usted, no he levantado, creo, la voz en ningún momento y no he utilizado la táctica del Itumás. Sin embargo, usted no ha respondido en absoluto ningún planteamiento de los que yo le he hecho, creo que tampoco lo ha hecho con respecto de los miembros de mis compañeros de la oposición y recurre a la amenaza o a la sospecha. Voy a empezar por eso, señor Martín. Tengo aquí el informe de la Cámara de Cuentas y el informe de la Cámara de Cuentas dice que va a inspeccionar en el Ayuntamiento de La Ganés las cuentas de 2010-2011 porque ustedes las han enviado tarde. Pero a pesar de eso también le digo que va a inspeccionar al Ayuntamiento de Móstoles el de Rivas todos los hospitales públicos el gasto farmacéutico de toda la Comunidad de Madrid también van a encontrar escándalos ahí señor Martín siguiendo su razonamiento. De todas formas ningún problema. Lo dije una vez que venga el Tribunal Penal Internacional que hace falta señor Martín que venga el que haga falta que salvo que ustedes manipulen ojalá no sea así y no quiero decir que lo hagan algo aquí no van a encontrar nada nada sólo gestión honrada de un equipo de personas que sí les preocupa la ciudad y debe usted entender señor Martín cuando le digo que parece que a ustedes no les importa la ciudad lo parece 18 meses después qué gestión aportan ustedes a los ciudadanos qué han hecho qué inversión cuántas obras cuánto empleo generado indicadores señor Martín dígame indicadores le voy a dar uno por ejemplo que me aportaba señor Atienza cuando nos fuimos porque así lo decían los ciudadanos en junio de 2011 el desempleo había bajado en 207 personas en diciembre de 2012 1.800 más con ustedes qué han hecho para favorecer el empleo con nuestro plan Estrena se crearon al menos 1.500 puestos de trabajo directos y otros tantos indirectos al menos fíjese usted si puede hacer el ayuntamiento por el empleo de sus vecinos y vecinas ustedes no han aportado absolutamente nada este presupuesto es pólvora del rey exclusivamente pólvora del rey 22 millones de euros de factura sin pagar usted habrá sumado ahí imagino que las cartas y las neveras de las bolsas de la compra de todos los vecinos y vecinas pero a pesar de eso señor Martín haciéndole usted caso de que fuera esa la cifra tendrá usted que explicar cómo es posible que usted tuviera 22 millones de euros sin pagar o nosotros quiero decir en los cajones que es lo que usted quiere decir más o menos escondido en las alfombras del ayuntamiento de los mal hallados socialistas y no le hiciera falta a usted pedir el plan económico financiero para pagar a los proveedores hombre eso en sí mismo es absolutamente contradictorio señor Martín o A o B o somos unos malos gestores y no se habían pagado 22 millones o aquí resulta que la situación económica era magnífica porque eso es lo que ustedes han dicho no, no, no no hace falta el crédito edelico lo pagamos nosotros que hay dinero y sacaron pecho y nos sentimos todos orgullosos ¿por qué? porque este ayuntamiento es de los que tienen la deuda más baja de toda España ¿cómo dice usted ahora que debíamos 22 millones de euros y que estaban en los cajones? eso es absolutamente contradictorio señor Martín absolutamente contradictorio el presupuesto del año 2012 se pactó con ustedes una serie de mejoras para la ciudad que ustedes no han cumplido señor Martín y Arregui no han hecho nada por no hacer ni siquiera tenemos al auxiliar contratado ese que dice usted que tanto nos importaba ¿dónde está el auxiliar nuevo del grupo socialista? ¿dónde está? ¿está trabajando? ¿paga usted la nómina de ese auxiliar? no lo paga si es que no está ¿a santo de qué entonces? señor Martín todo esto lo digo porque la táctica del Itumas no funciona y a usted además se lo digo en confianza le sale mal porque se le pone una vena revanchista que me consta que usted no tiene le sale mal hay ciertas cosas que el Itumas no sirven y en esto no sirve porque las mentiras en este caso señor Martín o las medias verdades dicho en Román Paladino que son peores todavía que las mentiras para el presupuesto no sirve porque se le coge enseguida y usted tiene que explicar todo esto ya no vale la cámara de cuentas fiscaliza todos los años y bendita fiscalización si por eso no hace falta auditorías en esta casa por eso no hacen falta porque la mejor auditoría la del cámara de cuentas señor Martín y bueno ya veremos lo que dice usted de lo que van a encontrar pues bueno pues lo veremos pero si usted quiere ayuda insisto al Tribunal Penal Internacional o a las misiones de paz de la ONU lo que usted quiera señor Martín sin ningún tipo de problema ha pasado usted por alto el asunto de la fórmula reglamentaria de la votación yo entiendo que ustedes entienden perfectamente lo que significa lo que mi grupo ha presentado lo vuelvo a repetir voto particular hay que votarlo antes que su propuesta de presupuestos y si se gana la votación que no sé lo que ocurrirá ustedes tienen que ir de nuevo a su despacho a rehacer el presupuesto en la junta de gobierno local conforme a lo que dice este voto particular así se lo dejó clarísimo mi compañero Pedro Atienza a la comisión informativa se lo dijo además que lo queríamos traer al pleno etcétera etcétera dicho esto decirle que además de los objetivos que le he dicho antes el pleno empleo equilibrio económico y social y territorial de la ciudad capítulo no municipal readmisión de los despedidos que vuelva a ponerse en el servicio a los cuatro policías separados también hay que decirlo mantenimiento de todo bajar la presión fiscal etcétera le decimos claramente unas cosas que no pueden dejar de estar presupuestadas para año 2013 que son 600.000 euros para becas de libros de texto 250.000 euros para becas de comedor un millón de euros para la ayuda de 400 euros a las familias que no tienen ningún tipo de ingreso una bolsa de ayuda para alquiler de viviendas para desahucios de 400.000 euros dos millones para dependencia creo recordar que todavía no se ha firmado el plan concertado comunidad ayuntamiento de Leganés debe concluir señor presidente formación para el empleo si termino señor alcalde formación para el empleo para jóvenes y mayores de 45 dos millones de euros 100 cursos para este tipo de personas que están pasándolo mal ahora hay que ayudar al que peor lo pasa y el ayuntamiento es el primer la primera institución que tiene la obligación de hacerlo y ustedes sé perfectamente que comparten esta opinión lo que no entiendo es por qué no lo hacen y cinco grandes acuerdos y con esto concluyo porque este municipio necesita acordar pactar una dinámica que siempre ha funcionado menos con ustedes desde hace 18 meses un acuerdo por la solidaridad el empleo la cooperación la convivencia con colectivos asociaciones y entidades ciudadanas otro gran acuerdo con la Universidad Carlos III por la educación por el empleo trabajen con la Universidad si es un magnífico elemento de atracción de nuevas industrias no le den la espalda a la Universidad como hacen habitualmente un acuerdo con sindicatos y empresarios también por el empleo tiene mucho que aportar mucho que decir no les den la espalda otro acuerdo un cuarto por el fortalecimiento del estado del bienestar en Leganés para garantizar los servicios públicos en educación sanidad y dependencia para no cerrar Verbena para no cerrar Vallinclán para no castigar para no privatizar la sanidad pública y un quinto acuerdo por el deporte porque así nos lo han pedido entidades deportivas porque se sienten maltratadas porque sienten que este ayuntamiento no trabaja con ellas y el deporte es salud es integración es convivencia es muy importante disculpe disculpe es que lleva ya ocho minutos eran cinco como mucho seis y pico ¿le queda usted mucho? ya he terminado señor alcalde muchas gracias señor Martínez concluye usted gracias al alcalde es cierto que este ayuntamiento necesita pactar necesita acordar por eso le propongo yo en este momento que nos sentemos no como ha pasado en las últimas semanas que ustedes los tres partidos de la oposición se han negado a sentarse conmigo y llegar a acuerdos respecto a los presupuestos que me han estado ustedes tratando de evitar durante las dos tres últimas semanas entonces yo les invito a que en estos momentos ustedes al menos si no les pido que voten a favor de la aprobación inicial sí que se abstengan en esta aprobación inicial y que a partir de mañana mismo nos podamos sentar en la misma mesa con la finalidad de dialogar e intentar llegar a un acuerdo al final si no se llega a un acuerdo ustedes votan en contra y se prorroga el presupuesto del año 2012 si llegamos a un acuerdo entiendo que será beneficioso para todos los ciudadanos ya simplemente para terminar como colofón volver a insistir que estos presupuestos que hoy presentamos esta aprobación inicial sí descontamos el pago de la deuda siete de cada diez euros del presupuesto los destinamos al gasto social y al mantenimiento de los servicios a los ciudadanos y a las empresas muchas gracias gracias señor Matías y Arregui bien concluido el debate tenemos que entrar en la cuestión que plantea el grupo socialista respecto de si esa iniciativa que en un principio quedó registrada como enmienda a la totalidad bien no vamos a ver a mí no me consta que eso ustedes lo hayan tramitado como voto particular el enunciado dice por lo menos el que obra en mi poder enmienda a la totalidad de los presupuestos municipales 2013 presentada por el grupo municipal socialista del ayuntamiento de leganés siguiendo el trámite regulado en el artículo 198 relativo a los proyectos de ordenanzas y reglamentos apagados por las cuentas del gobierno local bueno pues usted dice que sigue el trámite regulado en el artículo 98 pero me da a mí es que no les voy a leer toda la no les voy a leer toda la moción si presenta el siguiente voto particular pero ustedes deben presentarlo como dice el reglamento que hay que presentarlo o sea porque porque presenten ustedes esto por registro no queda presentado un voto particular no no pero vamos a ver mire usted es que yo pediría al señor secretario que informara si esto se puede tratar como un voto particular o no porque esto tienen ustedes que advertirlo en la comisión donde se trata el asunto y registrarlo como tal vamos a ver pues entonces que informe el señor secretario por favor y los que ya estuvieron presentes pues que también digan alguna cuestión al respecto es que creo que vamos a ver ponerme a mí si voto particular yo creo que son a los proponentes los que tienen que decidir pero vamos a ver aquí es que efectivamente se produce una situación que en un sitio pone enmienda a la totalidad y en otro pone un voto particular es que yo no sé es que se me pida a mí que se me aclare que se me aclare pues es que yo creo que pues que sean los proponentes que lo diga si si lo que pone ahí si pone ahí los proyectos de ordenanza además un problema vamos a ver 198 del ron los proyectos de ordenanza y reglamentos aprobados por la junta de gobierno local junto al correspondiente expediente en su caso con la documentación complementaria se remitirán al secretario general del pleno para que una vez a su vez lo remita al presidente de la comisión plenaria el presidente de la comisión dispondrá de apertura de un plazo de 15 días para presentar votos particulares al proyecto salvo que todos los grupos políticos hayan expresado acuerdos sobre el proyecto en cuyo caso sin apertura de plazo para votos particulares la comisión emitirá informe durante el debate de la comisión plenaria el presidente podrá admitirá trámite nuevos votos particulares que se presenten en el momento por escrito por un miembro de la comisión siempre que se tienda a alcanzar un acuerdo por aproximación entre los votos particulares ya formulados y del texto del artículo también se admitirán a trámite votos particulares que tengan por finalidad sus anales errores o incorrecciones técnicas terminológicas o gramaticales debatidos en su caso los votos particulares emitido el dictamen de la comisión que incluirá el texto inicial del proyecto con las modificaciones resultantes de los votos particulares incorporados la comisión elevará al pleno el proyecto normativo para su aprobación inicial los miembros de la comisión dentro de dos días siguientes a la emisión del dictamen por la comisión competente deberán presentar por escrito a la secretaria general del pleno los votos particulares que habiendo sido presentados en comisión no hubiesen sido incorporados al dictamen y pretendan defenderse ante el pleno los demás miembros de la comisión podrán formular de la corporación perdón podrán formular enmiendas al dictamen de la comisión en los términos establecidos en el artículo 90 en primer lugar leamos el primer punto del artículo 198 los proyectos de ordenanzas y reglamentos no de presupuestos no, no hombre no, vamos a ver no, vamos a leer usted vamos a ver señor Atienza no tiene usted la palabra hombre haga usted el favor de dejarme hablar un momento y después pide usted la palabra y diga lo que quiera aquí dice artículo 198 proyectos proyectos de ordenanzas y reglamentos aprobados por junta de gobierno estos son los presupuestos no es ni ordenanzas ni reglamentos señor Atienza por tanto no cabe el voto particular porque no es un proyecto normativo señor Atienza lo que cabe son alegaciones en el periodo de alegaciones correspondiente y si no pues mírese usted mírese usted si en el trámite presupuestario se admiten votos particulares o bienes a la totalidad es que vamos a ver no le podemos hacer decir a un artículo lo que nosotros queramos es que este artículo es para proyectos de ordenanzas y reglamentos no viene presupuesto por ninguna parte señora Atienza lo siento y ahora diga usted lo que quiera si tan solo hay que leerse el primer artículo que regula los presupuestos para ver que remite al 198 respecto de cómo se tramitan los presupuestos es así de sencillo pero es que si nos sentamos ahí sin sabernos ni siquiera el reglamento orgánico municipal pues pasan estas cosas segundo efectivamente se presentó como un voto particular es más el presidente de la comisión plenaria de régimen jurídico y hacienda preguntó al concejal proponente que soy yo si quería que fuera discutido en comisión o en pleno y yo elegí que fuera discutido en pleno por lo tanto la comisión plenaria de régimen jurídico y hacienda asumió que este voto particular sea discutido en pleno tal y como ha hecho mi portavoz señor Martín ya rey sé como para alusiones como presidente de la comisión lo que se planteó en esa comisión es una enmienda a la totalidad sobre los presupuestos y mi consulta o fue cuál era el carácter de esta enmienda si se discutía si querían discutirlo ahí la enmienda o se discutía luego posteriormente en el pleno y que no obstante íbamos a intentar a lo largo de esta semana sentarnos algo a los que ustedes han eludido en todo momento sentarnos a intentar llegar a un acuerdo sobre este documento que en todo caso se trató en la comisión como una enmienda muchas gracias bien pues entonces si se tramitó como una enmienda y no como un voto particular entonces no lo podemos tratar como un voto particular señora Tienza ¿puedo? adelante si ni siquiera queremos hacer caso a la literalidad de cómo se presenta pues entonces claro estaremos aquí teniendo un diálogo de besugos entre usted y yo que yo no quisiera entrar creo que queda claro porque en el texto así lo pone que se presenta como un miembro de la comisión plenaria de régimen jurídico y hacienda que soy yo lo presenta como un voto particular y así se vio en la comisión plenaria de régimen jurídico y hacienda el concejal presidente el señor Martín Illaregui expuso claramente a este concejal la elección de que fuera discutido en esa comisión plenaria o en pleno y este concejal proponente eligió que fuera discutido en pleno por lo tanto la comisión plenaria de régimen jurídico y hacienda aceptó que fuera incorporado a los presupuestos el voto particular de este concejal no hay que interpretar absolutamente nada más si quiere entramos y le pregunto directamente si estos presupuestos han respetado lo así regulado en el reglamento orgánico municipal es decir se han cumplido los 15 días le puedo asegurar a usted que no no ha cumplido ningún plazo entramos en esa discusión si quiere entramos en esa discusión porque quizás todos lleguemos a la conclusión de que estos presupuestos no cumplen lo regulado en el reglamento orgánico municipal aquí fuimos flexibles y aceptamos y así lo dije también en la comisión plenaria de régimen jurídico y hacienda que no habían transcurrido los 15 días y a pesar de no haber transcurrido los 15 días no propusimos que quedara sobre la mesa en la comisión plenaria de régimen jurídico y hacienda Mire usted señora Tienza yo hoy no desconozco ese extremo de cualquier modo ustedes han estado hablando en todo momento de que estos presupuestos se presentaron el 3 de enero y entiendo que son exactamente los mismos que en su día se presentaron el 3 de enero por tanto eso a caludo usted sería una cuestión meramente bueno pues buscar las cosquillas del formalismo pero han tenido ustedes prácticamente todo un mes para ver los presupuestos por tanto ignoro si se han respetado los 15 días o si han sido 12 o si han sido 13 yo lo único que sé es que ustedes presentaron por registro una iniciativa titulada enmienda a la totalidad de los presupuestos municipales 2013 y entiendo que ni en el acta de la comisión ni en el dictamen de la comisión se habla de ningún voto particular yo eso no lo he visto por ninguna parte entonces si me puede sacar de dudas el señor secretario si hay en el acta de la comisión o en el dictamen de la comisión algún voto particular pues entonces lo podremos tramitar como ustedes dicen o si no pues no lo podremos tramitar no pero vamos a ver que una cosa es lo que ustedes quieren plantear como voto particular y otra cosa es que lo sea el señor Gómez Montoya además tiene un trámite como el mismo artículo 198 al que ustedes aluden entonces si si intervenga yo creo que ha quedado suficientemente claro que en la comisión informativa concejal socialista Pedro Atienza tramitó esto como un voto particular ha quedado perfectamente gritado de todas formas caben dos posibilidades entre la comisión no le ha quedado claro entonces bueno se le ha quedado claro ustedes si quiere le explico yo por qué no le queda claro claro también se lo puedo explicar perfectamente dando mi apreciación política eso sí de por qué no le queda claro pero bueno no voy a entrar en absoluto pero tiene usted dos opciones para poder averiguar qué ocurrió preguntarle a más miembros de la comisión del régimen jurídico de Hacienda o solicitar que el pleno interprete qué es esto claro es que algo tiene usted que hacer aquí pone bien claro que esto es un voto particular tramitado como dice el 198 del ROM por lo tanto usted tiene la obligación señor alcalde legal y moral diría yo ética de tramitar este voto particular como dice el reglamento votándolo en primer lugar y si este voto particular alcanzara su mayoría es suficiente el presupuesto su proyecto tiene que ser devuelto para que vuelva esta cámara ajustándose a lo que dice este voto particular esa es mi consideración siempre y cuando haya sido incorporado al dictamen de la comisión que eso también lo dice la normativa mi pregunta es ¿está en el acta de la comisión? sí o no que al final eso es lo que va a determinar si se tramitó como un voto particular o no ¿se tramitó como voto particular? este documento figura bien figura el documento pero figura expresamente que se tramita o la voluntad del grupo correspondiente de tramitarlo como un voto particular ¿quiénes más había en la comisión? bueno se acabó de preguntar el señor Martín y a Regui ¿quiénes más había en la comisión? es que no sé vamos a ver es decir si el reglamento dice que se tiene que tramitar como voto particular en comisión así tiene que constar y además se tiene que incorporar al proyecto normativo pues mire usted si no se ha votado así en la comisión y no se ha incorporado al proyecto normativo pues no se podrá votar como voto no se podrá tramitar como voto particular yo es que no sé a qué viene esta insistencia si ustedes hubieran registrado este documento como voto particular respecto de los presupuestos por otra parte el voto particular en un proyecto normativo en este caso en los presupuestos usted no puede poner lo que quiera ni puede usted obligar a que se tramite exactamente lo que usted quiera ¿a qué me refiero? hombre vamos a ver las modificaciones que ustedes plantean tienen que tener un equilibrio ustedes sí claro evidentemente es decir ustedes dicen hay que aumentar en tales áreas tanto dinero pero no dicen ustedes de dónde cuáles son las partidas de alta y cuáles son las partidas de baja porque así es como se tramitan las enmiendas a los presupuestos y así es como se tramitan bueno pues como ustedes hubieran querido tramitar el voto particular no vamos a ver sí se tramita sí no porque vamos a ver mire aplicando la lógica si nosotros presentamos unos proyectos de presupuestos y ustedes presentan este documento y dicen que se incorporan los presupuestos me dice usted cómo nos incorporamos habrá que incorporar alguna partida en concreto y habrá que decir porque hay que respetar el equilibrio presupuestario y el balance de dónde lo van a quitar ustedes no 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 pero vamos a ver si usted presenta una enmienda o ustedes presentan un voto particular lo tienen que formular de acuerdo a la técnica presupuestaria no como ustedes quieran no 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 yo creo que en eso en eso no me confundo ni en lo anterior señor Calle sí gracias señor alcalde para tratar de yo no tengo la solución a sus disputas pero yo creo que sería conveniente hacer un receso por el tiempo preciso para que los asistentes a esa comisión podamos poner en común lo que allí lo que allí pasó que esté presente el señor secretario para tratar de aportar luz a todo esto porque creo que va a ser más productivo que no estar enzarzándonos un debate técnico jurídico sobre cómo fue y qué es lo que debe ser yo creo que es más conveniente hacer un receso verlo y salir con una con una solución al respecto que además políticamente la solución que se plantea bueno yo no sé hasta dónde está en este caso el grupo socialista dispuesto yo no me voy a sentar con ustedes eso lo tengo bien clarito comparto punto por punto lo que dice mi compañero del PSOE pero yo no me siento con ustedes a negociar en los presupuestos vamos por eso digo que creo que es preciso un receso para aportar luz todos los que allí estuvimos a lo que pasó en esa comisión claro es que me veo que al final esto acaba donde ustedes tienen que hacer un presupuesto con mis propuestas si usted gobernar de las que me siento copartícipe por otra parte ya sería el colmo entonces creo que hace falta un receso para que además de aportar luz le demos también sentido político a todo este asunto por mí no hay inconveniente señor Calle ahora bien no sé por qué usted no se suentaría jamás con nosotros a negociar unos presupuestos no sé eso dice muy poco de su talante democrático pero en fin ordenamos un receso de 10 minutos para aclarar esta cuestión bien reanudamos la sesión si les parece han pasado ya más de 10 minutos si estábamos todos aquí ok En el debate que hemos tenido acerca de si la cuestión era un voto particular o no, que con carácter previo había pedido el señor Delgado en votación sobre si queda sobre la mesa el punto, ¿no es así? Bien, pues primero habrá que votar si queda sobre la mesa el punto y, en segundo lugar, en la medida en que el punto no quede sobre la mesa o sí el resultado de la votación, entiendo que, como no se ha tramitado conforme a lo que dice el reglamento respecto de los votos particulares, o al menos así parece ser que no consta o no constaría en el acta, procederíamos en tal caso a votar propiamente el proyecto de presupuestos. Por tanto, primero votamos si el proyecto queda sobre la mesa y, en segundo lugar, votaríamos directamente el proyecto de presupuestos. Por tanto, si les parece, procedemos a la votación de si el punto queda sobre la mesa. Los que voten a favor, en contra, queda pues aprobado por mayoría y el punto queda sobre la mesa. Disculpen un momento, se suspende la sesión hasta que el caballero que está tocando aquí el pito por detrás nos deje continuar con la sesión. Se suspende la sesión durante cinco minutos.